¡Jesús! ¡Algo pasa yo! ¡Qué me dé mi cu, qué me dé la cu, qué me dé la cu, la cura es mi enfermedad! ¡Qué me dé mi té, qué me dé mi té, qué me dé mi té, con eso me voy a curar! ¡Cuánto sabe esa curiosa! ¡Jesús! ¡Qué me dé mi cu, qué me dé la cu, qué me dé la cu, la cura es mi enfermedad! ¡Qué me dé mi té, qué me dé mi té, qué me dé mi té, con eso me voy a curar! ¡Qué me dé mi cu, qué me dé mi té, 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 con eso me voy a curar! ¡Prefiero seguir enfermo! ¡Qué me dé mi cu, qué 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 me dé mi té, qué me dé la cu, la cura es mi enfermedad! Que me dé mi té, que me dé mi té, que me dé mi té, con eso me voy a curar Prefiero seguir enfermo con la receta de la curiosa Eso, algo pasa yo ¡Gracias!